Hola, me llamo Juan Esteban Díaz, tengo 27 años, me gusta mucho el cine, me gusta mucho disfrutar la ciudad y sin salir como a parchar por ahí para conocer nuevas cosas y disfrutar como la dinámica de la ciudad para conocerla mejor. El momento que más escojo parar televisión es en la noche, es como cuando ya uno llega a la casa a relajarse y a estar solo, me gustan mucho los contenidos nuevos, ver cosas distintas, cosas que de pronto nunca haya pensado ver en televisión. No se sabe a partir de qué tiempos los hombres empezaron a usar prendas femeninas, ya hace bastantes años, lo que pasa es que ya hoy en día es más fácil transformarse en mujer. Me parece muy importante que Señal Colombia transmita documentales como Ni Puta Ni Peluquera porque nos muestra la realidad de lo que ocurre con pequeños grupos que están segmentados. Es importante, en este caso pues sobre todo con las chicas trans, mostrar lo que ocurre con ellas para desmitificar todo lo que en nuestras cabezas hay desde el desconocimiento. Esta vida no es fácil, es como la pintan, esta vida no le toca que reársela prácticamente. La discriminación, la burla, hay una policía, las que trabajan en la calle, que no las dejan trabajar. Es mucho más fácil discriminar lo que no conozco que tomarme a la tarea de conocerlo para poder aceptarlo. Yo creo que se debe hacer un poquito más difusión desde la televisión a los temas de género porque ya ahora pues desde la misma constitución ya la familia no es la que siempre hemos visto, ya la familia no es solo un papá y mamá, sino que la familia está constituida también ya por dos papás o dos mamás y eso se debe ver en la televisión para empezar a generar conciencia. Nuestro país es mucho más de lo que está en nuestra cabeza, es mucho más diverso y es mucho más grande de lo que nosotros realmente creemos que es, entonces es importante que nos tomemos a la tarea de conocerlo. La gran mayoría de veces por sus clientes, por los policías, no son atendidas y si son atendidas, son atendidas cuando se le antojó al funcionario o a la funcionaria hacerlo y de la manera en que quiso hacerlo. Y que Señal Colombia abra espacios para cambiar el chip, para mostrar otro punto de vista, lo que está pasando es muy importante, entonces me parece genial, eso es lo que se necesita. Hagamos juntos la televisión que queremos.